Bueno, volvemos con la feria del libro usado, que se van a hacer durante cuatro domingos, digamos, diferentes. Comenzamos este domingo 20 de marzo y el domingo 27 de marzo, y después el domingo 3 y 10 de abril. El horario de la feria va a ser de 16 a 20 horas, y va a ser en la parte de lo que es el hall del Cine Teatro Rivadavia. Ahí van a tener la gente la opción de comprar libros. Claro, ahí van a poder acercarse, ver qué es lo que tenemos a la venta, comprar libros que, bueno, como así dice el nombre, son libros usados. Pero hay de todo, o sea, hay, digamos, material infantil, hay novelas, hay muchos libros de historia, hay mucho de literatura para las chicas que están estudiando el profesorado de letra. Y cuando hablo de libros de historia, también para los que estudian, digamos, el profesorado de historia, porque, bueno, ya otros años que la hemos realizado se han cercado. Y, bueno, están contentos porque consiguen material que después ellos lo pueden utilizar, digamos. También hay algo de material infantil para adolescentes. Sí, 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 hay un poco de todo. O sea, por eso los invitamos para que este domingo vayan. No es necesario que vayan y compren, se pueden acercar, digamos, para ver de qué se trata la feria. Y, bueno, si encuentran algo y se lo quieren llevar, bienvenido sea. O sea, no es la primera vez que se hace, ya hace años que la biblioteca lo viene realizando. El año pasado también se hizo. Por supuesto que va a haber todo un protocolo. El protocolo es que tienen que ingresar con su barbijo, tratar de mantener el distanciamiento. Pero, bueno, también va a haber alcohol para que se coloquen. Y, bueno, va a ser, digamos, el cuidarnos entre todos. ¿Cuál va a ser el lugar donde se va a realizar la feria? Va a ir en el hall del Cine Teatro Rivadavia. Bien. Ahí en la entrada, digamos, bueno, ahí van a estar las mesas puestas con todo el material que la biblioteca, digamos, fue juntando desde la última feria del libro usado hasta ahora. Bien. Es una manera de abrir esta biblioteca a la ciudad, a la gente, pero tiene una finalidad esta venta de los libros. Sí. Bueno, después de dos años, volvemos a lo que es la feria del libro en Buenos Aires y presencial, ya que, bueno, hace años que la biblioteca también participa, pero con esto de lo que fue el COVID, hacía dos años que la feria del libro con Avila organizaba, pero en forma virtual, digamos. Este año volvemos. La fecha que sabemos que va a ser en Buenos Aires va a ser el día 6, 7 y 8 de mayo. Con Avila, para esto que es la feria, da un subsidio especial. Pero, bueno, todos sabemos que los precios de los libros están carísimos, están por las nubes, aumentaron cualquier cantidad. Salió mucho material nuevo de novelas de distintos géneros que sabemos que a nuestros usuarios les encantan. Entonces, la idea es que, además de llevar dinero que Conavi nos da en este subsidio especial que recibimos por ser bibliotecas populares, bueno, llevar algo extra, digamos, de lo que vayamos recaudando en estos cuatro domingos que hacemos de feria del libro usado. O sea, todo lo recaudado va a ser, digamos, para lo que es la compra de libros nuevos y, bueno, para gastos que diariamente la biblioteca tiene. Así que la invitación ya está hecha y es para toda la comunidad. Es para toda la comunidad. Y te quiero aclarar, Noemi, que los precios son muy económicos, porque vamos a tener libros desde 100 pesos y el más caro es de 500 pesos. Y todos sabemos que si tenemos que ir a comprar un libro, tenemos que hablar entre 2.500 y 3.000 pesos. Y es más, va a haber enciclopedias también. Y cuando hablamos de estos precios, por ejemplo, si vos compras, no sé, tres libros por 600, capaz que vas a tener un descuento y en vez de 600 vas a pagar 500. O sea, va a haber, digamos, como unas mesas de oferta. Bien, hay promos también. Hay promoción, exactamente, pero el precio, no lo aumentamos, están al mismo precio que la feria de libros usados del año pasado y arrancan desde 100 pesos, 100, 250, 350 y el más caro 500 pesos. Cuando hablamos del más caro es porque, bueno, el libro está en mejores condiciones, es una novela más grande, o sea, un libro de historia, de literatura. Pero, bueno, los precios son muy accesibles, digamos. Bien. Bien.